¿Qué es el equipo de fútbol? ¿Qué es el equipo de fútbol? ¿Qué es el equipo de fútbol? Entonces, y más durante este tipo de partidos, durante partidos clásicos que se puede llamar, uno tiene que dar lo mejor de sí y aclarar la mente y dejar todo a un lado. Yo tengo relación con Diego y con Hugo, que bueno, estuvieron conmigo en el Proolímpico. Y con Paul también, que bueno, estuve ahí un ratito también con él en selección, pero bueno, eso de cambiar la camiseta no creo que se pueda porque no, de verdad no me gustaría jugar o tener una playera de la América. Sí, yo creo que sí, hombre por hombre, a lo mejor por precio no, pero hombre por hombre sí somos mejores y hay que demostrarlo. Yo te puedo decir que está mejor que el Barcelona, pero si no lo demostramos dentro del campo nunca me van a creer. Entonces, el domingo estamos totalmente conscientes de que vamos a ir por los tres puntos porque es un partido que quieres jugar aunque no estés, aunque estés lastimado te gustaría jugarlo y hay que afrontarlo así. Creo que todos estamos conscientes de que es a muerte este partido. No, no, la verdad no, o sea, a mí no me gustaría, estoy muy arraigado y tengo muy arraigado los colores de la Universidad de Pumas y en lo particular no me gustaría jugar contra América. Enfocados en lo que es el Club América y tenemos que salir a ganar, porque no hay de otra, aquí es salimos a ganar, conseguimos los tres puntos y estamos ahí en zona de calificación o nos despedimos prácticamente del torneo. Aquí es ganar o ganar, ya te dije, independientemente de lo que sea, es un clásico en el cual no se es permitido perder y obviamente ese juego bonito o feo aquí se tiene que ganar sí o sí. Tiene jugadores, perdón, muy capaces, muy inteligentes que van a venir a plantarse bien aquí a nuestra casa. Sí tenemos una ventaja, estamos con nuestra gente en nuestro estadio, jugamos a las 12 del día, tal vez es un plus para nosotros, pero lejos de eso tenemos que salir a demostrarlo, no porque estemos en nuestra casa y todo quiere decir que ya tenemos el partido resuelto, no, al contrario, tenemos que salir a demostrar que somos un equipo capaz.